Es la primera visita que realizamos formalmente a la región Lima, en este caso a la provincia de Cañete. Tenemos un plan de visita junto a la congresista Liliana Pinedo durante todo el día. Estaremos haciendo una visita de supervisión y acompañamiento a algunas de las intervenciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a partir de la visita a los programas Juntos, CUNAMAS, Pension 65 y Contigo. Eso nos va a permitir identificar cómo va el avance y sobre todo cómo va el reajuste de algunos de los procesos de implementación de estos programas en el marco de la pandemia y cómo así, a pesar de la adversidad, estamos cumpliendo las metas y los objetivos de cada programa. Finalizaremos el recorrido con lo que hemos llamado una pequeña ceremonia de reconocimiento a los alcaldes que en el marco del sello municipal, esta edición bicentenario de este reconocimiento a los gobiernos locales que vienen realizando esfuerzos a favor del desarrollo e inclusión social, están viendo efectivamente los resultados que esperan. La idea de esta visita es reflejar de qué manera los programas están haciendo un reacomodo, una adaptación de sus procesos, por ejemplo, de acompañamiento familiar a través de la vía remota, llamadas telefónicas, uso de WhatsApp, videoconferencias para asegurar, por ejemplo, que el acompañamiento y orientación a las madres de familia no se vea afectado en ningún caso y pueda seguir cumpliendo los objetivos que cada quien se ha planteado. Gracias. 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 Gracias.